Primero empiezan a comprar las maestras y empiezan a comprar los huevos chiquitos que son lo que la gente prueba para ver cómo es el chocolate. Es como todos los años. ¿Los precios cómo están? Aumentaron muy poco, no es como dice la gente, lo que pasa que hay mucha gente que está cobrando muy caro. Por suerte la gente lleva de todo, es muy variado y hay buenas ventas. ¿Hay buenas ventas entonces? Sí, bueno, la gente veo que está comprando ya para toda la familia. Claro, porque yo tengo huevos de 2 pesos con 50 y un kilo lo tengo a 170, 160. Todo es si es decorado con chocolate o si es decorado con azúcar. Juan Carlos, ¿hasta cuándo esperás a la gente? ¿Qué días está abierto el local para que se acerque? Está abierto todos los días de 8 a 21, de lunes a lunes. Acá tengo los huevos turulecos que pesan 30 gramos cada uno, elaborados en las sierras de Córdoba. Están los 24 huevos, 75 pesos. Es realmente un regalo. Los de un kilo están a 160 pesos y como vos verás son gigantes y muy baratos. Los de un kilo están a 160 pesos y como vos verás son gigantes y muy baratos.